En cada caso, Sergio Farella, ¿cuál fue la decisión del tribunal? Hola. Federico, una sola pena de tres años de prisión en suspenso para el ex vicepresidente Amado Udu, que todavía sigue en la sala de audiencias del debate justamente tras recibir esta única pena de tres años de prisión en suspenso por una sola de las causas, que tiene que ver con insertar datos falsos en la compra de un vehículo Honda del año 92. Además, fue absuelto en otra investigación paralela que se seguía por la compra de 19 vehículos de alta gama cuando estaba frente al Ministerio de Economía en el año 2009. Los fundamentos no los conocemos, es una decisión que acaba de tomar el Tribunal Oral Federal Número 8, es por mayoría que lo que determinó justamente es condenarlo a tres años de prisión en suspenso en una de las causas que se hizo un segundo juicio y paralelamente absorberlo en otra investigación que tramitó juntamente con aquella otra en un único juicio. Recordarás vos que por ahora Amado Udu sigue detenido porque fue condenado el año pasado a cinco años y diez meses de prisión, condena que confirmó la Cámara de Casación y por eso está detenido, incluso estaba fuertemente custodiado y hubo algunos incidentes con el Servicio Penitenciario Federal cuando algunos reporteros quisieron justamente tomar imágenes posterior a la lectura del veredicto, bueno, se generaron unos incidentes con personal del Servicio Penitenciario Federal que lo tapaban con escudos para que no le hagan fotografías y justamente se generó una suerte de incidentes. ¿Qué significa esto de tres años de prisión en suspenso? ¿Por qué se denomina así la condena en el caso de los papeles truchos de un auto? Bueno, porque la condena a partir de los tres años puede ser en suspenso y efectiva lo que se va a hacer justamente es, teniendo en cuenta esta pena, lo que sucede no está firme. Sí, está bien, pero lo encuentran responsable, por lo menos en esta primera instancia. Claro, el fiscal había pedido una pena única por las dos causas de cinco años de prisión. Al absolverlo en una de las causas y condenarlo en otra, el monto de la pena, claro, es menor y por eso es tres años en prisión en suspenso. Ahora, Sergio, él está detenido ahora por la causa Chicone. Digo, al ya tener la condena firme en la otra situación, una vez que se confirme esta condena en suspenso, ¿pasaría a ser efectiva al tener otra condena en cumplimiento o no tiene nada que ver? No, exactamente. Se le computa, es decir, luego se le regula una pena única justamente que se le va a fijar a Amado Boudou en función de que esta pena de hoy quede firme. Es decir, esto va a ser cuando esta pena quede firme, ahora van a venir la instancia de apelaciones y demás, va a intervenir la Cámara Federal de Casación Penal y en caso de quedar firme, bueno, ahí ya se va a poder hablar de una pena única que regule la justicia junto con aquella otra de cinco años y diez meses de prisión por el caso Chicone Calcobras. En el mientras tanto él sigue preso por la otra, a no ser que haya alguna, digamos, alguna decisión judicial al respecto, pero en principio él hoy vuelve a la cárcel y sigue cumpliendo esa condena. Exactamente. Este veredicto de hoy nada obstaculiza el hecho de que Boudou siga en prisión porque hay otro proceso abierto que tiene que ver con Chicone Calcográfica, con lo cual hasta que no haya una decisión de un tribunal oral de otorgar un beneficio como puede ser la escartelación, él por ahora va a seguir detenido, está en Ezeiza. Por el momento sigue en Comodoro Pi, está en la sala de audiencias, resguardado por muchísimo, pero estamos hablando de no menos de diez agentes del Servicio Penitenciario Federal que están abocados justamente a evitar que se le tome imágenes a Amado Boudou y trasladarlo desde la sala de audiencias hacia la ICAID. ¿Por qué se lo cuida tanto? Bueno, debe haber, obviamente hay todo un operativo, Paula, te digo, desde que, mirá, estaba convocada el 15.30 la lectura del veredicto, se demoró que fue 16.30 y finalmente ahí es cuando se dio la lectura del veredicto, pero debe haber una orden seguramente para que se lo cuide bastante, porque te digo, estaban munidos de casco, de chaleco y además había un escudo que el servicio trataba de impedir que se le tome imágenes. ¿Cómo es? ¿Él llega esposado, le sacan las esposas durante este último proceso, después lo vuelven a esposar para trasladarlo? ¿Cómo es ese trámite, Sergio? Sí, exactamente. A él estaba sin las esposas puestas, estaba hablando con sus abogados, a dos metros había tres agentes del Servicio Penitenciario Federal, dos de los grupos especiales, y una vez leído el veredicto, ahí ya se lo trasladó y se lo esposa justamente para trasladarlo, primero la caída de tribunales y después desde ahí al penal de Seiza donde está purgando la condena por chico necalcográfica. Me llamó la atención, Sergio, decime primero si es así la información que tengo, que no pudimos, o sea, que no se pudo hacer público como en cualquier sentencia, no se pudo transmitir en vivo. ¿Por qué? No, hubo, mirá, hubo varias cosas. Primero tiene que ver con una sala muy reducida, estamos hablando de que no entraban más de 20 o 25 personas de público, ¿no? Sentadas. Eso por un lado. Sí, pero el SIG puede transmitirlo, muchas veces ocurrió esto. Sí, exactamente. Evidentemente esa fue una decisión del tribunal y a eso apuntaba. Y además hubo muchísima desorganización. Paula, mirá, estaban un grupo de cámaras y reporteros gráficos en la antesala del tribunal para lo que es comúnmente, al menos de mínima, se autoriza el ingreso de las cámaras, los reporteros, y el hecho de que puedan hacer imágenes, la toma de imágenes, no en vivo, ¿no? Sí. Y luego de eso se da lectura del veredicto. Acá hubo evidentemente una desinteligencia entre los colaboradores del tribunal y los jueces y una vez que los jueces ingresaron rápidamente empezaron con la lectura del veredicto. Claro está, después se hizo imposible que ingresen los reporteros porque ya estaba en medio de la lectura de un veredicto y iba a ser desde ya imposible, ¿no?